Bueno, felizmente ninguno está lesionado, todos se han venido bien. Hay algunos jugadores que se han cuidado hoy día porque han hecho partido el día de ayer, ¿no? Por ejemplo, yo, Rey Reina. Con respecto a Reinaldo Cruzado, tenemos el informe de que tiene una molestia en el muslo posterior derecho, en el cual hoy día se le van a hacer un examen especial para ver el grado de magnitud de la lesión, ¿no? Todavía no tenemos el resultado de eso. Sentí una molestia, al parecer un tirón en el muslo posterior, pero no sabemos exactamente si es una contractura o una lesión muscular del tipo del grado, no podemos determinarlo hasta que nos den los informes. Felizmente no hay ninguno que venga lesionado hasta el momento, ¿no? Todavía faltan algunos partidos que tienen que desenvolverse, pero al menos no hay el reporte de ninguno que esté con alguna lesión que nos preocupe. Bueno, yo creo que es una de las pocas ocasiones en que casi no vienen lesionados, ¿no? Salvo Reinaldo Cruzado, que no sabemos entender cómo va a venir. Esperemos que el resto de los que faltan todavía no lleguen sin lesión.